hola amigos bienvenidos a un nuevo vídeo cumplo años una persona muy especial para mí muchos dicen que es mi novia la pareja perfecta vamos a buscar el regalo perfecto voy a tomar cervezas que no me pruebo de la tecata está muy buena no puedo soltar aquí hay que bajar de nada y mi novia esposa la esposa mi esposa en unos años hola amigos bienvenidos a un nuevo vídeo amigos fíjense que el día de ayer cumplo años una persona muy especial para mí así que vamos a buscar ese regalo bueno más bien ya lo tenemos planeado solamente es ir a buscar las cosas que ocupamos para hacer ese regalo muchos dicen que es mi novia muchos dicen que seríamos la pareja perfecta pero no lo sé se los dejo a su criterio es mi mejor amiga amigos ella ella pues a lo largo de algunos años me ha acompañado en muchas aventuras muy buenas otras no muy buenas pero siempre ha demostrado ser una excelente amiga entonces vamos a buscar el regalo perfecto y fíjense hemos estado un poquito distanciados que ustedes no están para saber ni yo para contárselos pero entonces siento que también por ese lado puede jugar el factor sentimental vamos a sorprenderla con un buen regalo así que vamos a ver qué pedo en lo que saco el cajo de aquí déjenme les practico la idea es mande pedir un vale algunos masajes un tratamiento también de pies de un pedicure le dicen vamos a ver ahorita les voy a decir exactamente qué es lo que incluye para que para que sepan más o menos y la idea es metérselo en algo pues que no se espere que es eso obviamente no así que primero voy a usar gasolina porque ando por los rines no tengo cartera ok me tengo que regresar a la casa ya echamos gasolina ya vamos voy ahorita por el vale del masaje y ahí vamos a ver qué opciones tengo ok sigan viendo sigan viendo pues ya recogimos aquí la tarjeta de regalo por aquí está bien le voy a decir lo que incluye incluye masaje antistrés o la música la música el copyright el copyright corte le corte la mucha masaje antistrés facial pedicure con gelis y muchos van a decir y el manicure alex que pero las manos no las utiliza o qué pero pues precisamente porque las utiliza mucho y es enfermera pues no la dejan pues usar ningún tipo de ahora si quede chingareas en la en las manos entonces claro que con eso está lo suficientemente bien hoy te hablé dije a la madre tengo que grabar el blog y le corte dijo te llamo voy a ir a buscar cómo lo vamos a envuelve traigo la idea de hacer como una tipo más tolucha que de una cosa salga otra y otra y otra y otra y otra entonces voy a ir ahorita a un lugar me va a chingar mi mamá porque ella tiene una tienda de envuelta de regalos pero voy a buscar algo algo diferente algo que ya vi que no tiene mi mamá entonces lo vamos a ver qué pero él siga viendo buenas tardes ando buscando me ocupo como una tipo matos para que de una caja salga otra y otra pero que a su vez en las cajas pues puedan tener algo cada uno que algo como dulces o cosas cuántas cajas necesitan cuatro a lo mejor y podemos hacer el regalo principal es una tarjeta lo podemos hacer con una de pasteleras no o sea de esas no de esas cajas blancas no no es no más esas tiene quiere algo más grande a caray eso sí me interesa pues a lo mejor y sí sí porque está bien 25 centímetros y la otra mide que cosa no sé de qué hablas que oigan amigos pues no encontré lo que buscaba aquí viene a un lugar de botanas en a esa la caja completa es cajas y un globo hay agua para mi mamá que que se le harí fe para dejarlo más bonito todavía pero no encontré botana amigo entonces no sé qué hacer no sé si cruzarme no tengo aquí a dejar esto tengo que dejar esto porque no puede estar tanto tiempo en el sol y hoy te voy a un lugar un mini super de aquí de del mochillo pero conozcan a y rosal a ver a ver qué puedo encontrar por ahí a ver si haya cosas buenas que meterle a la caja ay qué pedo tengo la idea de que todo sea pues ya venimos acá ya listos vean ya por acá viene el regalito lo tuño mi mamá y por como vieron no sé cómo le haya salido ella se grabó sola le dije ay usa la cámara no sé pero yo ya ya ahorita llegué al expandio porque me encargó unas cosas alexandra y pues obviamente comprar lo que yo iba a tomar no voy a tomar alcohol voy a tomar cerveza sin alcohol yo no espero la tecate cero está muy buena ahí te está grabando tú ya lo que veas en la cámara yo puedo coger la cámara que va a tomar no sí es que nomás fue porque ahora lo que me pasa no 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 puedo soltar aquí. Ay, qué bonita. Ay, qué bonita. Ay, un chorro. No. Qué extraño. Uy, ya sí. Ah, pues desde que la vimos. No, Juan, yo te la vi. Un chorro sin verla. Ay, gracias. No sé, lo viste más pronto que a mí. No, al mismo tiempo. Es la última vez que lo volví a ver. ¿Qué te digo? Mira, mira, vamos a abrirlo porque se va. A ver, ¿verdad? Ajá, no. Pelo, a, bra. Pelo, a, bra. A ver, vamos a quitar esta. Ay, bueno. Ay, Dios. Ay, pero bien es barata abrirlo. Qué cosa, el moño. Pues quítale nomás, ándale esta. Es que el moño viene pegado a la tapadeta, hermano. Oye, no. Ya viene así. Ya viene así florada. Qué madre. Ay, yo me imagino. No, así no traje tarde. Vaya, no encuentro fallas en su lógica. Pero sácalo de la primera caja. Ay, qué rico. Sácalo, Fabi. No, porque se lo van a comer. No, porque voy a ver películas. Ve ya. Ya. Ya sabía yo. Porque ya te lo habíamos hecho. Eso no, no te lo habías hecho. Sí, ya te vemos. Con el primero. Ay, qué rico. Con esto voy a volver a subirme la solita. No, rica en su lado. Qué rico. Qué rico. Qué rico. Mucho. Sí, muchas cosas. Y otra caja, ¿verdad? A ver. Ay, qué rico. Es un vale. Mmm. No, no. Aprovechamos que estás de vacaciones. Dije. Yo te pregunté, ¿cuándo entras? No, no, no. No, no, no. No, no. Muchas gracias. De nada. Ya pasaron varias horas. Desde que le di el regalo. Yo le dije, ¿sabes qué? Vamos a terminar el video de una vez. Porque quién sabe cómo anda ese rato. Oye, ¿te gustó? ¿Te gustó? Muchísimo. Que bueno. Pues ya está, amigos. No es mi novia. Pero es como si yo fuera. La esposa, la esposa. Mi esposa. En unos años. Con la grilla. La huevo. La brisa y la huevo. La huevo. Vamos a gastar dinero. Amigos, gracias a todos por hoy. Cuídense. Y os vemos en el próximo video. Recuerden siempre vivir una vida. ¡Suscríbete! ¡Bye! ¡Suscríbete!